número 315 del compendio del catecismo de la iglesia católica cómo se comporta la iglesia con los enfermos y responde la iglesia habiendo recibido del señor el mandato de curar a los enfermos se empeña en el cuidado de los que sufren acompañándolos con oraciones de intercesión tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos instituido por cristo mismo y atestiguado por santiago está enfermo alguno de vosotros llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del señor cómo se comporta la iglesia con los enfermos bueno es que el mismo señor en la medida que iba en esa escuela apostólica que tenía con sus con sus discípulos con sus apóstoles pues les les fue transmitiendo lo que él mismo hacía a lo que eran sus sus prioridades también ellos en ese ejercicio del ministerio la realizaban cuando les va enviando por ejemplo acordaros del envío de los 72 les envía de dos en dos y luego retornan y le comentan a jesús cómo había ido qué experiencias habían tenido no jesús asocia no sólo a los apóstoles sino al conjunto de los discípulos a su ministerio con sus mismas preferencias por ejemplo marcos 6 12 12 13 fijaros como dice ellos salieron a predicar la conversión echaban muchos demonios ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban curioso es ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban es toda una continuidad de lo que jesús hacía y es todo pues un adelanto de lo que la iglesia también hace en el sacramento de la unción de los enfermos en los hechos de los apóstoles lo vemos también con claridad hechos de los apóstoles recoge varios casos de milagros de curación podríamos decir realizados por los apóstoles el espíritu santo da una gracia especial algunos para la curación también esto se ve con claridad no todos tienen los mismos dones y en esta especie de diversidad de dones del espíritu santo algunos reciben el don de sanación esto es interesante es importante primera corintios 12 9 allí dice no a cada uno se le otorga la manifestación del espíritu para el bien común y si y así uno recibe el espíritu de hablar con sabiduría otro el de hablar con inteligencia según el mismo espíritu hay quien recibe el don de la fe y otro al mismo tiempo el don de curar bueno fijaros este texto no todo el mundo ha recibido ese don de sanación el don de curación algunos sí sin embargo así está dicho en fijaros lo cual no quiere decir que porque algunos hayan recibido ese don de curación pues tenga que ser siempre así todo todo puede ser curado pues no hay muchas cosas que no pueden ser que dios no da la gracia para que sean curadas porque tiene otros planes dios también está el mismo en la misma carta los corintios en la segunda carta los corintios allí también pedro perdón pedro pablo dice que tenía clavada una espina en su carne no sabemos qué sería tal cosa tenía una espina clavada y pidió a dios quítame esta espina quítame esta espina y entonces por tres veces se lo pidió y el señor le dijo mira te basta mi gracia tú sigue con esa espina y no le concedió esa quizás fuese una enfermedad no lo sabemos que que podía ser esa espina clavada en su carne pero no le concedió ese donde la sanación tenía otros planes dios o sea que algunos les da el carisma de poder curar no a todos y no siempre de curar a todos no porque a dios tiene planes diferentes para unos y para otros porque lo importante es como decíamos en alguno de los números anteriores que la sanación es un signo de una curación del alma definitiva para la vida eterna incluso a dios a veces dios permite no que permanezca en nosotros la enfermedad para poder decir con san pablo completo en mi carne lo que falta la pasión de cristo participando de la pasión de cristo en muchos enfermos no que han visto en su enfermedad como una llamada a participar de la de la pasión de cristo entonces bueno pues esto se ha traducido en el quehacer de la iglesia porque estamos hablando de de número 315 que dice cómo se comporta la iglesia con los enfermos esto se ha traducido en un sacramento y ahí veis referido ese episodio de santiago 5 está enfermo alguno de vosotros que llame a los sacerdotes que oren sobre él que le unjan con óleo en nombre del señor la iglesia ese que sea esa predilección de jesús por los enfermos lo tradujo en un en un sacramento fundado por el propio por el propio jesucristo el concilio de trento afirma que entre los siete sacramentos fundados por jesucristo está el sacramento de la unción santa dice dice así el concilio de trento esta unción santa de los enfermos fue instituida por cristo nuestro señor como un sacramento del nuevo testamento luego quizás con el paso de los de los años se fue en la práctica se fue reservando exclusivamente a quienes estaban en el momento último de la vida hasta los que estaban a punto de morir y ese y ese sacramento que veis que trento le llama de unción santa se pasó a llamar extremaunción porque cada vez se reserva se reservaba para el momento extremo y por eso la reforma litúrgica del concilio vaticano segundo volvió a recuperar el nombre original de unción santa en el año 1972 san pablo sexto siguiendo la reforma litúrgica del concilio vaticano segundo pues por mulga no un decreto en el que vuelve a llamarle a este sacramento unción de enfermos función santa porque quiere como explicaremos en los próximos números reservarse no exclusivamente para el momento último y final cuando alguien ya está falleciendo sino ser celebrado de una manera más genérica para los enfermos que están en situación grave este es el don la iglesia dispensa este sacramento en continuidad con lo que hizo jesucristo con los enfermos y en continuidad con los dones que el espíritu santo dio en la iglesia primitiva a los apóstoles ya los discípulos para el misterio de la consolación y de la sanación con los enfermos en la sanación con los enfermos